Se está dando en España últimamente un debate respecto a qué es ser hombre o qué es ser mujer y el tema de la transexualidad y así. Y por un lado, está bien que se dé el debate, porque significa que es una cuestión presente y que se visibiliza. Por otro lado, es un poco triste ver o escuchar ciertas actitudes u opiniones, pero, bueno, quería dar así una perspectiva, mi perspectiva respecto al tema. Hay gente que te dice que si tienes polla eres un hombre y si tienes coño eres una tía, eres una mujer. Y la cuestión es que, aparte de que hay muchos otros factores, que yo no soy experto en nada, pero yo en eso tampoco estoy muy metido, pero hay muchos otros factores, aparte de lo que son los genitales, que indican rasgos de hembra o macho, más allá de lo que son los genitales. Hay una variabilidad enorme en ese respecto y no hay el macho-macho y la hembra-hembra, sino que hay todo un rango de individuos con diferentes características. El tema de que qué es ser un hombre o qué es ser una mujer, hay gente que dice que no puedes ser tú quien lo decide, que es algo que te viene dado de forma natural, ¿no? Y sin embargo, luego hay muchos indicadores que ponen en cuestión esto de que venga dado así de nacimiento. Cosas como, por ejemplo, expresiones de demuestra que eres un hombre, o hablar de una mujer que es muy femenina. Hablar de una mujer femenina, si ser mujer es ser mujer y punto, no tendría ningún sentido. Ser femenino, realmente eso que le llamamos femenino, es algo relativo a unas atribuciones de género, no de sexo, que existen a nivel social. Entonces, a nivel social se considera que hay determinados rasgos, conductas, que son propios de lo femenino, y hay otros rasgos, otras conductas, que son propias de lo masculino. Entonces, cuando alguien te dice, demuestra que eres un hombre, no te está diciendo, bájate los pantalones y enseñame la polla. Te está diciendo, tengo una actitud determinada que demuestre que tú eres esto. Pero esto no es, tienes una polla. Esto es, pues eres muy macho, eres valiente, eres muy chulo, o eres muy violento, o lo que sea. Y ser una mujer femenina, o incluso un hombre afeminado, que le llaman a veces, pues es una persona igual más coqueta, o más delicada, o más sumisa, o más frágil, o lo que quieras. Cosas que se le atribuyen, son atribuciones de género a lo que es ser un hombre o ser una mujer. Entonces, si realmente se tratase simplemente de, naces con polla, eres tío, naces con polla, con coño, eres tía, pues no, no existían ni ese tipo de expresiones, ni ese tipo de conductas y de trato que se le dan unas personas y a otras, dependiendo de su género. Entonces yo, la verdad, yo es que no le veo mucha vuelta de hoja. Hay tanto debate, tanta hostia, digo, vamos a ver, o sea, seré yo quien me identifique con una cosa u otra. No eres tú quien me dice si soy metalero o no soy metalero. Yo si escucho metal y digo, ¿soy metalero? Pues soy metalero. Y si no, pues no. Tú no eres nadie para decirme a mí, no, tienes que vestir de negra y tienes que tener melena y tienes que ser más duro que la hostia, si no es que no eres metalero. Pues oye, tío, eso es lo de decidir. Yo si escucho metal y si me identifico con eso, o si eres, yo qué sé, si eres forofo, si eres un forofo de un equipo de fútbol, no me vas a decir, tú a mí, si yo soy forofo o no soy forofo. No me puedes decir, no, es que eres de Vigo, entonces eres del Celta. Es decir, era yo, si soy del Celta o no soy del Celta, si soy forofo o si me gusta el fútbol, ¿sabes? Y con esto es un poco igual. ¿Quién soy yo para decirle a nadie? No te puedes identificar con estos estereotipos o con estas conductas que socialmente se le asignan a las mujeres, a lo femenino, o no puedes identificarte y sentir una identidad relativa a lo que es ser hombre o ser algo relativo a lo masculino. ¿Quién soy yo para decirle a nadie? ¿Quién es nadie para decirle, tienes que pasar una observación médica o psiquiátrica para que te permitamos decidir sobre tu identidad de género? A mí, si hablamos de macho y hembra, igual que hablamos con macho y hembra en el caso de las plantas, que hay plantas macho y plantas hembra, y hay animales macho y animales hembra, pues bueno, pues ahí igual es una cuestión más puramente biológica, y aún así, con todas estas, con todas estas variaciones, que no es así tan así o así. Pero, ya cuando estamos hablando de, pues eso, de hombre o mujer, no es macho o hembra, ahí yo no sé qué carajo tiene nadie que decir respecto a lo que es una persona, o no es una persona, no es ni siquiera una cuestión ideológica, que puedes decir, tú que vas a ser de derechas si tú dices esto y esto y esto, tú que vas a ser de izquierda si dices esto y esto y esto, tú no eres comunista, si estás defendiendo esto no puedes ser comunista, o si estás defendiendo esto no puedes ser demócrata. Pues hombre, pues ahí, pues puede haber cosas a las que agarrarse para decir, veo aquí una incoherencia respecto a aquello con lo que te identificas, pero, ¿quién soy yo para decirle a una tía que nace hembra? Es decir, no, no, tú no eres una tía, porque tú no eres delicada, y tú no eres frágil, y tú no eres sumisa, y tú no eres coqueta, y entonces tú no eres una mujer. Pues es una mujer si ella se considera mujer. Y hay tías que son más así, hay tías que son menos así, hay tías que no son para nada así, y sin embargo siguen considerándose mujeres, tanto unas como las otras. Hay mujeres que nacen con pene y se identifican con ese género y con esas conductas, o con parte de ellas, o ni siquiera con muchas de ellas, ¿sabes? Si simplemente su concepto, que lo que para sí es ser mujer, ya no es para lo que la sociedad considera femenino o ser mujer, sino lo que para sí, para ella misma, es ser mujer o ser hombre, pues esa persona se identifica y actúa de acuerdo con esa idea que ella misma tiene de lo que es ser hombre o mujer. Y no hay, nadie puede decirle, no, ese concepto que tienes tú de lo que es ser mujer es un concepto equivocado. No, tía, o sea, no hay nada estipulado de lo que es tener un género masculino o un género femenino. Bueno, eso es una interpretación, se puede decir que a nivel social existe determinado estereotipo, pero, como he dicho hace un momento, el hecho de que a nivel social se considere de X manera, no tiene por qué ser que tú seas más o menos eso, es decir, esta mujer es poco femenina, ¿cómo que es poco femenina? Todo lo que es una mujer es femenino. Entonces, luego además hay un montón de gente que no se considera ni hombre ni mujer, yo no me considero ni hombre ni mujer. ¿Me importa una mierda que me llamen hombre? ¿Me importa una mierda que me llamen mujer? Me da totalmente igual, hay gente que se identifica con una cosa, hay gente que se identifica con otra, hay gente a la que le ofende o no le gusta que le llamen hombre o mujer, porque como yo no se identifica ni con una cosa ni con la otra, pero a mí me da totalmente igual. Por eso tampoco hablo mucho del tema, y por eso a mí me dicen eso, me hablan de tío, no sé qué, a mí me importa un pimiento, no tengo nada en contra de los tíos, es como si me dicen, pues eres rubio, ya, me da rubio, si quieres, yo no me veo rubio, ni me veo, me veo, ni me veo melenudo, ¿sabes? Pero si me llamas melenudo, pues ya me da melenudo, me importa un pimiento. Y yo muchas veces, o sea, bueno, ya es que eso es otra cuestión, lo del lenguaje, que vio muchas veces, digo, nosotras, cuando eso, o sea, de hecho, yo creo que lo digo más que lo otro, un poco para hacer contrapeso, ¿no? Si estoy con un grupo de personas y alguna tía por el medio, pues muchas veces digo, estamos aquí nosotras, pero ya porque me sale así desde que tenía 15 años, y no es algo que tenga que estar haciendo un esfuerzo por una cuestión ideológica, que no sé qué, me sale así, ella me, no digo, ah, que me pagan pensar que soy una tía, o no sé qué, me importa un pimiento, y de hecho, a los que son tíos y son un poco, yo qué sé, bueno, es que hay una cuestión que yo tampoco me pondría a juzgar a nadie respecto a eso, ¿no? Yo creo que, yo creo que el lenguaje muestra unos perjuicios sociales, unas cuestiones históricas, unas clases sociales también, y entiendo tanto a la persona que dice que el lenguaje es como es, y la historia es como es, y ahora las cosas son como son en ese sentido, como a quien dice, bueno, las cosas son como son, pero, ¿qué vamos a coger? Y decir, las cosas son como son, y dejar que las cosas sean como son, pues también, también en todo tipo de opresiones y discriminaciones y machaques y guerras, y todo son cuestiones históricas, ah, la historia ha hecho que, ha derivado en esta guerra que llevan ahí, matándose 20 años, pues sí, pero, también se puede parar, ¿no? Y, con el tema este, pues yo entiendo que hay alguna gente que, que diga lo de nosotros y nosotras, a mí se me hace un poco engorroso, entonces digo nosotras muchas veces, o digo a veces nosotros, y a quien dice lo de nosotres, a mí se me hace un poco raro, también se me hace raro, porque supongo que es novedoso para mí, como para mucha gente, como además altera lo que es el propio lenguaje, pues se me hace más raro, ¿no? Y supongo que a mucha gente también, porque nosotras es una palabra que existe en castellano, y nosotres pues no. Pero yo entiendo, eso lo entiendo, entiendo las diferentes posturas al respecto, no me pondría a juzgar a nadie, pero bueno, yo creo que me he ido por las ramas, estaba con el tema del género, y creo que ya he expresado un poco lo que quería decir, que no hace falta que me enrolle más. Venga, un saludo a todes, odas, odos, udos, 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 youtube.